Meta cumplida Así se puede considerar lo vivido el domingo 10 de marzo pasado en el fraccionamiento Las Américas en el marco de la novena edición de la carrera Sarasi que se está convirtiendo en un referente del deporte yucateco y no solamente por la participación de atletas de alto rendimiento sino por lo que significa para el desarrollo de las actividades sociales Corredores de élite, corredores aficionados, muchos niños, mujeres, familias enteras, mascotas incluidas se apersonaron a este centro habitacional en el norte de Mérida para estar presentes en el asfalto, en lo que fue una verdadera fiesta La planadora keniana dominó como era de esperarse pero hubo otros grandes ganadores, los participantes que al inscribirse pudieron obtener cuatro viajes con todos los gastos pagados a la Riviera Maya que fue un atractivo también para los amantes del deporte y los que no son precisamente aficionados el chiste era colaborar, participar y sumarse a la causa de Pastoral del Amor por la que abogó la carrera Sarasi en esa su novena edición Soy Gaspar Silveira Malaver, desde el fraccionamiento Las Américas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!